Extra Urgente Legisladores republicanos divididos El patriota debe debatir El fiscal de Hunter rompe su silencio Y confirma la fecha clave del denunciante Demócrata de Georgia huye del partido Y corre hacia el partido republicano Extra está sucediendo ahora Los legisladores republicanos están divididos Sobre la renuncia del presidente patriota A presentarse en el primer debate presidencial Del partido republicano Y algunos dicen que están de acuerdo con su postura Mientras que a otros les preocupa que se verá mal Para el partido y los candidatos restantes Si no se presenta El debate está programado para el 23 de agosto Está considerando realizar un evento separado al mismo tiempo El debate de Milwaukee será transmitido por el medio FOX Y moderado por los presentadores del medio Brett Baier y Martha McCallum El patriota criticó duramente a Baier Después de una entrevista reciente La senadora Johnny Ehrens republicana de Yohua Cuyo estado celebra las primeras elecciones primarias presidenciales Con los caucus de Yohua Dijo que todos los candidatos republicanos Deberían estar en el escenario Para expresar sus puntos de vista Sobre los temas que son realmente importantes No solo para los habitantes de Yohua Sino a todos los estadounidenses El látigo republicano del Senado John Doon de Dakota del Sur Quien respaldó al senador Tim Scott En la carrera por la nominación republicana Dijo que el patriota como favorito Debería estar en el debate Para que los votantes puedan escuchar la política de todos Lo mejor es presentar a los candidatos Y sus ideas A los votantes republicanos de este país Y eso lo incluye a él Dijo Toon Es un campo muy profundo este año Y muchos buenos candidatos Y un debate sólido Que destaca sus puntos de vista Y sus diferencias es bueno para el proceso Estoy a favor de que todos Estén en el escenario Toon dijo que no le sorprendería Si el patriota se salta el primer debate Ya que es consistente con su marca Hacer este tipo de cosas Otros republicanos respaldan cualquier decisión Que tome el patriota Incluido el senador Bill Hagerty Republicano por Tennessee Quien dijo que la decisión depende de él Un debate sin el patriota Pondría el énfasis de los otros candidatos En el gobernador de Florida Aaron DeSantis Quien se ha estado postulando Como la principal alternativa Al ex vicepresidente Y le causaría problemas Al ex gobernador Chris Christie Quien está haciendo campaña Con promesas De luchar contra el patriota de frente De acuerdo con las reglas del RNC Los candidatos deben tener El 1% de apoyo En tres encuestas nacionales O el 1% en dos encuestas nacionales Y el 1% En una encuesta estatal anticipada Para estar en el escenario del debate Además deben tener al menos 40.000 donantes únicos En sus listas Incluidos al menos 200 donantes Por estado o territorio En más de 20 estados o territorios Una encuesta de Florida Atlantic University Publicada el lunes Muestra al patriota Muy por delante de DeSantis En Florida 50 a 30% El patriota también Supera a DeSantis En las encuestas nacionales En más del 30% Son los únicos candidatos republicanos Que obtienen más del 10% En las encuestas nacionales Mientras tanto El gobernador de New Hampshire Chris Zununo Republicano Criticó al patriota Dijo que el patriota Será un cobarde Si no debate El patriota El tipo duro El tipo que dice Que va a luchar por Estados Unidos Pero no está dispuesto A ponerse de pie ¿Se va a acobardar? ¿A acobardarse? ¿Y no subir al escenario del debate? Dijo Zununo El senador Marco Rubio Republicano por Florida Quien se postuló Contra el patriota en 2016 Dijo que la decisión del patriota Se basará En lo que él crea Que es mejor para la campaña El senador Rand Paul Republicano por Kentucky Quien también Se postuló contra el patriota En 2016 Dijo que cree Que los debates Son buenos Y creo que sería Una buena idea Escuchar a todos Los candidatos De otro lado El fiscal de Delaware Responde De presentar cargos Contra Hunter Ahora se ha pronunciado Para decir Que nunca buscó Poderes de abogado especial Que le hubieran Otorgado la capacidad De presentar cargos En otros distritos Una oportunidad Que los denunciantes Del IRS Afirman que se le negó En una carta Al presidente Del comité judicial Del senado Lindsay Graham El lunes El fiscal federal David Weiss Escribió Que nunca pidió A sus superiores En el departamento De justicia Que lo nombraran Abogado especial Para que se pudieran Presentar cargos Adicionales Contra Joe El rechazo De Weiss Contra el testimonio De los informantes De los informantes Del IRS Prepara el escenario Para una investigación Del congreso Para determinar Si la politización Y el trato preferencial Fueron parte De la investigación Del gobierno Sobre Hunter No he solicitado La reunión del 7 de octubre Del 2022 A la que se hace referencia En las denuncias De los denunciantes Dijo Weiss Weiss no dijo Si habría sido Él O sus suscriptores De departamento Quienes determinaron Si tal nombramiento Era necesario Pero si dijo Que esas discusiones Tuvieron lugar Meses antes De la reunión De octubre Weiss escribió Que nunca se le ha negado La autoridad Para presentar cargos En ninguna jurisdicción La carta de Weiss No menciona Los temas de discusión Que tuvo durante su reunión Con el denunciante Del IRS Gary Shapley Quien afirma Haber escuchado A Weiss Decir que no sería El funcionario Que decidiría Si se presentan cargos Chapley también dijo Que fue en esa reunión Del 7 de octubre Donde Weiss Dijo que sabía Desde hace meses Que Matthew Grace El fiscal federal de D.C. No iba a presentar Cargos contra Hunter En el distrito Donde supuestamente Cometió algunos De sus hechos fiscales Más graves Desde que se presentó Chapley Un burócrata De carrera del IRS Ha hecho denuncias Impactantes Entre ellas Que a su equipo De investigaciones No se le permitió Seguir pistas Que podrían Haber vinculado A Joe Con los hechos Negativos cometidos Por su hijo Agregó que Weiss Despidió A dos fiscales Veteranos Del caso Hunter E instaló Subordinados Sin experiencia Los acontecimientos Han puesto en defensa Al fiscal general Mary Garland A Joe Y a los demócratas Mientras combaten Los cargos De politización En el sistema De justicia federal Se descubrió Que los fiscales Estadounidenses En otras jurisdicciones Donde Hunter No fue acusado Habían hecho Donaciones políticas A Joe Y a la vicepresidenta Kamala Harris Indicando inclinaciones Políticas Que pueden haber Influido En sus decisiones De no presentar Cargos contra su hijo De otro lado Un demócrata De Georgia Que enfureció A los miembros De su partido Después de que apoyó Un proyecto De ley de elección De escuela Liderado por el Partido Republicano Recientemente Anunció que se cambiaría Al Partido Republicano Después de recibir Muchos abusos Mecha Minor Una demócrata Que ha representado Al distrito 56 En la Cámara De representantes Del estado de Georgia Desde el mes de enero Del 2021 Anunciará poco antes Del mediodía Del martes Que cambiará Su registro De partido A republicano Informó medio Ella le dijo A la cadena Cuando decidí Defender a los menores Desfavorecidos En apoyo A la elección De la escuela Mis colegas demócratas No me apoyaron Me instaron Cuando decidí Levantarme En apoyo De comunidades seguras Y me negué A apoyar los esfuerzos Para desfinanciar A la policía No me respaldaron Me abandonaron Durante demasiado tiempo El partido demócrata Se ha salido Con la suya Abusando De la comunidad De color Señalando Además Durante décadas El partido demócrata Ha recibido El apoyo De más del 90% De la comunidad De color ¿Y qué tenemos Que mostrar Para ello? Represento A un distrito Sólidamente azul En la ciudad De Atlanta Esto no es Una decisión Política Para mí Es moral Minor También dejó En claro Que continuará Trabajando A través De las líneas Partidistas Después de Cambiarse De partido Al republicano Y dijo Que nunca Ha dudado En trabajar Al otro lado Del pasillo Para lograr resultados Para mi comunidad Y las personas A las que fui elegida Para representar Y eso cambiará Minor agregó Que recibió Mucho aliento Con respecto A su decisión De cambiar De partido Y dijo Que siente Que es una elección De humanidad Ser aceptada Por primera vez En mucho tiempo Por personas Que no encuentran Fallas En que una mujer De color Tenga una mente Propia Y estar dispuesta A oponerse A la línea Del partido Del partido